Esa chica atrapó al oso jogger Oye tía, se dio cuenta que esa chica acabó a atrapar al oso joggi Vamos a ayudarle, que te va a tomar Eso es verdad tía, va a ayudar No sé que se le suelta porque después se la come Vamos a ayudarle, amiga, que te vas a atrapar Al oso jogger porque se acabó de comer a mi prima Ayuda, ayuda, ayuda Amiga, ¿te diste cuenta que ahí está la casa de Arnold? ¿Qué? Arnold, cabeza de balón Sí, amiga, vamos a conocerlo Arnold, Arnold Mira, amiga, que nos está saludando Hermano, ten mucho cuidado Yo tenía mucho miedo porque decían que aquí andaba el duende Y de pronto pasó lo que menos nos esperamos Acabamos de ver al duende atrás de esas plantas Comenta si quieres ver al duende más de cerca El duende sacó las flores Y usted dice cuántas veces las flores se están marchitando Uy, sí, amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando Uy, es verdad, vamos a decirle que no los haga así porque se van a marchitar más Yo le estoy marchitando las flores Duende, ya no marchitas las flores Mira, mira, que no le importó y no los marchitó ¿Tú crees que al duende no le importó? Sí, cuenta de leyenda que en este bosque hay un hechizo Que quien se duerme no se va a poder levantar más en la vida Ay, yo no creo en esas cosas Voy a tratar de dormir para ver qué pasa No, tía, no Tía, tenga mucho cuidado, no se vaya a dormir Ay, yo no creo en esas cosas Ahorita me voy a dar un traje que pasa ¿Tú crees que a la señora por no hacer caso le va a suceder algo muy extraño estar sentada en ese lugar? Encontramos al duende y mira lo que pasó El señor atrapó al duende Oye, señor ¿Qué hay aquí? Aquí está el duende, amigo, ayúdame Comenta si quieres ver al duende más de cerca La monja la mordió a la chica Mónica, si te hice cuenta que esa chica alguien la mordió Sí, es la monja que le encanta morder a las personas Uy, no, vamos a cantar no porque nos puede morder a nosotras ¿Tú crees que la monja también nos puede morder a nosotras dos? Vendo globos, vendo globos Esta señora estaba vendiendo globos y de pronto pasó esto Oye, señora, ¿qué cuentan los globos? 10 dólares ¿Qué? ¿Vide con aire los globos? Comenta si tú pagarías 10 dólares por cada globo Oye, ¿súper qué te pasa? ¿Qué te pasa, jo? Ayúdala, que no puede bajar Ayúdala Que ella no habla, ayúdala Comenta si tú crees que estos super se van a enamorar en algún momento Encontramos a la sirena del lago Mamá, ¿se se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago? Oh, sí, mi hijita, ¿no se da cuenta? Que tiene una cola inmensa Oh, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocerla Sirena, ¿sabes de qué te queremos conocer? Sirena, ¿sabes de qué te queremos conocer? Mira, mamá, que no le importa y es un dios ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? Papá, cuenta la leyenda que dentro de ese bosque sale la cueva de Iron Man Uy, mi hijita, yo lo quiero conocer Ayúdala, papá, tengo mucho miedo, pero vamos Vamos ¡Iron Man! ¡Iron Man! Papá, mire que Iron Man ya salió y lo va a atrapar a usted Los pies que rodean esta piedra en el parque Mamá, ¿sí te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra? Oh, sí, mi hijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también Ayúdala, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies ¡Vámonos! Mira, mamá, que esos pies desaparecieron Oh, sí, mi hijita, está rodeando ese árbol ¿Tú crees que esta piedra está embrujada? No